Hola, soy Alicia. Voy a presentar los sonetos de Andrés. Unos sonetos que, bueno, pues son un muermo y no los ve nadie, entonces me ha engañado. Hombre, perdona, pero que estoy aquí... Ay, es que como eres invisible. Gracias. ¿Y qué nos vas a decir del soneto de este mes? Bueno, es que el soneto de este mes ha sido el peor de todos. Gracias también. Pero bueno, supongo que habrás elegido este mes también por eso, ¿no? Porque como es bastante... Pero explícanos un poco de lo que va, si es que lo has visto. Ay, no, no lo he visto. ¿Qué dices? Bueno, ahora hablando en serio, vamos a ver el soneto de hoy, que va algo de ajedrez o algo así. Bueno, he intentado hacer un paralelismo entre las piezas de ajedrez y las personas. Lo que sea. Adentroverso. Se quejan los peones de su suerte, porque siempre comienzan la batalla, porque hacen de ariete y de muralla, y porque alcanzan la gloria en la muerte. Llora el caballo, por no ser más fuerte. Gruñe el alfil, por no saltar la valla. Teme la torre, recibir metralla. Protesta el rey, porque no se divierte. También la dama, envidia a su vecino. Igual que humanos con desasosiego, viven su tiempo de un modo anodino. Trevejos de un juego, dentro de un juego. Desconocen las piezas su destino. Y el jugador, para el destino, es ciego. ¿Qué tal?